Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a todos los amigos que me han convocado a publicar mi poesía en este mitin poético virtual que se ha venido realizando. Especialmente quiero agradecer a mi amigo Karen Leiva, a Alex Paucides, Alberto Peraza y muchos otros amigos que han estado interactuando conmigo en redes sociales. Yo hoy voy a compartir mi poesía porque para mí la poesía es eso precisamente, un cuerpo de resistencia frente al tiempo. Entonces les leo mi poema, Lucha de Contrarios. Lucho con el encierro, de un manotazo hecha un nudo, arrojo la palabra de la máquina, trato de pensar que no he perdido, pese a vivir en un naufragio, a que mi mundo es la zozobra, mi hobby un problema siempre, hermano. Sensaciones de encierro, mis recuerdos, como una cinta negra que los ata, lucho con las palabras, hecha un nudo, de un manotazo arrojo cada letra que me sangra. Gracias.